Hola, soy Judy Mascó y he venido hasta Uganda con Yodona e Intermon Oxfam para explicaros qué es el comercio justo y cómo podemos consumir de una forma responsable para que los productores y productoras puedan tener una vida mejor. Gracias a este tipo de café los productores reciben una retribución justa por sus cultivos. Pensad que aquí en Uganda más de 500.000 familias viven de los cultivos del café y en esta cooperativa que estamos me satisface deciros que de los 6.000 campesinos el 28% son mujeres. El comercio justo, entre otras cosas, da visibilidad a las mujeres, lucha contra la explotación infantil y respeta el medio ambiente. La comunidad se beneficia del comercio justo a través de una prima social que se invierte en servicios básicos como la educación o la sanidad. Para que más productores puedan tener un futuro mejor necesitan que nosotros, los consumidores, apostemos por el comercio justo. ¡Suscríbete al canal!